Buenos días, buenos días, buenas, buenas tardes, buenos días para unos, buenas tardes para otros, la verdad que llevamos 23 likes y apenas estamos comenzando el en vivo y lo estoy comenzando, lo estoy comenzando 20 minutos antes para dar la introducción, dejarles saber de los puntos que voy a estar tocando que vamos a esperar un poco, ok, Isbelia Rosa Barahona, muchas bendiciones Isbelia, me da gusto este mirar Isbelia Rosa Barahona, voy a estar bien atento a los comentarios, verdad, voy a estar bien atento a los comentarios también, ojo, ojo a los comentarios, entonces ya tengo rato que no había hecho un en vivo desde el año pasado, desde el año pasado no había hecho yo un en vivo y bueno aquí estamos, mire, aquí estamos en vivo y de todo color, bienvenidos sean todos los que están entrando, la güera a 03, Ramiro Romero Jr., saludos, Ricardo Fuentes, saludos, Ramiro Romero Jr., blogs de Guagua, un saludo, un saludo, un saludo ahí a Guagua, un bailarín ahí en la plaza, Reina García, saludos, Santo Rubio, bienvenido, si Reina García, gracias Reina García, Leticia Calderón, hola Ramiro, Leticia Calderón, bienvenida a este en vivo, Leticia, déjeme, voy a hacer algo acá diferente, voy a, espéreme, también le voy a decir que el teléfono va a estar, va a estar disponible para llamadas por teléfono también, los audios, audios, llamadas por teléfono también, eh, como ustedes pudieron ver el título, el título, hablando claro, si, hablando claro, eh, vamos a ponernos de esta forma así, con el otro teléfono y este, este teléfono está abierto para audios y llamadas, pero a su momento, verdad, a su momento va a haber audios y llamadas, el que guste, escríbame el WhatsApp, también me puede escribir al WhatsApp, vamos a ver aquí, hace un momento, de que se va a tratar este en vivo, mire, este en vivo es, es, no es muy complicado, ahora el título del en vivo, hablando claro, claro, hablando claro, ahora yo le agregué y sin pelos en la lengua, pero eso de pelos en la lengua es lo mismo, es hablando claro al punto derecho, otros dicen a calzón quitado y bueno, hay tantos dichos, ¿no? Eh, le agregué sin pelos en la lengua, pero vamos a hablar claro, Leticia Calderón, gracias Ramiro, extrañaba sus en vivos, Leticia Calderón, vamos a estar un poquito más activos en esto, y les quiero decir que se va a tratar el en vivo, vamos a tocar el tema para que corran la voz, vamos a tocar el tema, ¿por qué yo no hago en vivos? ¿o por qué yo no he hecho en vivos desde el año pasado? ¿verdad? Desde el año pasado no hemos hecho en vivo, voy a tocar el tema de por qué no hago en vivos, voy a tocar el tema, eh, eh, si hay amigos o no hay amigos, voy a tocar el tema de que yo soy, yo soy una persona, eh, sincera, no tengo dos caras, solamente tengo una, cuando doy mi amistad la doy sincera, les voy a mostrar con hechos, voy a hablar de Naomi y de Saúl, voy a hablar de ayudas sociales, voy a hablar de Borola, eh, probablemente está, está de José Amaya, voy a dar mis puntos de vista en todo lo que está pasando, entonces, eh, pendientes, pendientes allí, este, lo voy a hacer de la mejor manera y con todo el respeto posible, sin, 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 sin groserías, sin, 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 mental de la madre a nadie, lo que es normal, un en vivo lo más respetuoso que yo pueda hacer, eh, Mayra Zelaya, saludos amigo Ramiro Junior, bienvenida Mayra Zelaya, sí, bienvenida, entonces, el en vivo lo voy a hacer de la mejor manera y nos vamos a ir poco a poco allí, tocando temas por allí, ya como los, los temas mencionados, también voy a hablar de toque de esperanza, eh, así que, este, pendientes, entonces, repito, voy a estar hablando, eh, de, 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 eh, eh, por qué no hago en vivos, eh, eh, voy a estar hablando, eh, este, de la amistad cuando yo la doy, la doy sincera, no soy doble cara, este, voy a estar hablando de Naomi y de Saúl, voy a estar hablando a poco de toque de esperanza, voy a estar hablando de ayudas sociales, voy a estar hablando de, 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 de Borola también, entonces va a haber poquito de todo, no se vayan, que se va a poner bueno el asunto, Frank, Frank, saludos de, desde Miami, para mi hermano Ramiro Junior, de parte el cubanito y la chaparrita de Copán Ruinas, oiga bien, un abrazo, un abrazo así de oso, a, al cubanito, pero qué cosa más grande, chico, un abrazo también ahí para su esposa, su familia, un placer tenerlo aquí, eh, como ustedes pueden ver, ya tengo días, y que no hago en vivo, desde el año pasado, pues desde el año pasado no, no hago en vivos, mis respetos para todos, digo, hay que aclarar diferentes tipos de puntos, Ramiro, es bueno aclarar cosas de tu propio persona, voy a, exactamente, voy a hablar, eh, en lo, lo que yo pienso, voy a hablar, qué es lo que ha pasado, eh, porque, porque hay muchas, cómo le llaman, incóndodos, incóndodas, bueno, hay muchas, eh, eh, preguntas sin respuesta, pero por qué esto, pero por qué el otro, eh, entonces no, voy a ir derecho, voy a hablar con todo el respeto posible, no estamos aquí para ofender a nadie, pero hay que aclarar, cuando se tiene que hablar, se tiene que hablar claro, y como dice el mexicano y el chile, claro y el chile, son dichos, no, no, no es para tomarlo mal, no es para que ustedes se sientan mal, eh, pero hay que hablar claro, hablando claro, hablando claro, miren, nos vamos primeramente, entonces, ya que estamos listos y preparados, y gracias por, por los que están diciendo que están compartiendo, primeramente voy a explicar esto, saludos a los divertidos salvadoreños, bienvenidos, lo que, lo que voy a decir es esto, ustedes saben que yo no vivo de YouTube, yo no vivo de esto, entonces yo, yo como, me puedo dar el lujo de hacer un en vivo hoy, o el año que entra, no hay ningún problema, yo puedo hacer un, yo no necesito estar frente a la cámara, haciendo en vivos, pidiéndoles que compartan, pidiendo likes, eh, eh, este, no necesito, porque yo no vivo de esto, yo tengo, gracias a Dios, tengo mi buen trabajo, y no vivo de esto de YouTube, eh, entonces, por eso es que yo no he hecho en vivos, a los que se han preguntado, ¿por qué Ramiro ya no haces? Eh, 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 tiene miedo, ¿a qué le tiene miedo? Ya, ya se encuevó, ya se fue, eh, este, Naomi y la guanaquita, divertidas, saludos, los divertidos salvadoreños, Ricardo Fuentes, saludos, también, perdón, voy a estar fijándome el ojo bien en los comentarios, y también, este, platicando con ustedes, entonces, le repito, yo no necesito estar frente a la cámara, y estar haciendo en vivos, diario, porque yo no vivo de esto, ahora, los, los que viven de esto, los de YouTube, tienen que hacer en vivos, claro, porque eso se requiere que, que estén haciendo en vivos, este, para que les genere el canal, eso es correcto, pero como yo no vivo de esto, por eso que no hago en vivos, pero ya, ya, ya están hablando que, 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 ¿por qué yo no hago en vivo? Si ya tengo miedo, si ya me encuevé, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con Ramiro Romero Jr.? Es que no hay problema, no hay ningún problema. De todo noticias, bienvenido, feliz año nuevo, de todo noticias, este, usted no pide super, tampoco pedimos super chat, también voy a hablar de eso, de los que piden super chat, por allí voy, me voy a tardar no sé cuánto, a lo mejor una hora o dos horas, ¿verdad? Máximo, pero vamos a aclarar puntos, vamos a explicar situaciones que no se han tocado, vamos a aclarar varias situaciones aquí, con el, el mayor respeto posible, también voy a hablar de Luis Quintanilla, sí, también voy a hablar de Luis Quintanilla, así que, que hoy, hoy es una mezcla de todo, pero estamos ahorita entonces en el tema, ¿por qué Jr., o por qué Ramiro Romero Jr. no hacen vivos? Bueno, ustedes ya, ya aclaré esa parte, los que van a entrar tarde, pueden regresar a, 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 al principio del en vivo, para que, para que miren de lo que estoy tratando y hablando, este, dice de todo noticias, Ramiro Romero Jr., usted es el único que lo mueve, usted es el único que, el único que lo mueve el viento, mis respetos y cariños para usted, no hay que ser, no hay que ser, llegó yo soy carungo, no hay que movernos para donde el viento sopla, hay que estar firmes en la roca, o sea, como dice la escritura, firmes en la roca, este, no andarnos moviendo allí por donde el viento sopla, la otra cosa es de que, me quedé pensativo, de que a lo mejor este título lo hubiera puesto cuidado con la lengua, cuidado con la lengua, la escritura lo habla en Santiago, creo es, que la lengua es como una, como una llamarada y enciende bosques, enciende, no, 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 no le voy a meter allí para no, este, desviarme, pero mucho cuidado con la lengua, ok, entonces miren, para aquel que ha dicho que si yo me encueve, que si tengo miedo, que, que porque yo no hago en vivos, quiero aclarar esta parte, no le tengo miedo a nadie, este, si yo tengo que dar la cara y aclarar puntos, yo, yo los aclaro, ya no, bueno, la gente usa, voy a reventar aquí, voy a reventar acá, no revienta nada, verdad, pero bueno, yo doy la cara, yo, yo si tengo que dar la cara, salgo y doy la cara, bienvenido, toque de esperanza, espero que se mantenga allí, porque también voy a hablar de toque de esperanza con el debido respeto, el debido respeto que, que se merecen, este, toque de esperanza, me da, me da gusto ver a Glenia, Glenia G, muchos saludos, hombre, no, Glenia, me acuerdo, este, creo que hablamos un par de veces allí con ella y su esposo, y, y quiero dar, este, la bienvenida a ella que está aquí, entonces miren, como ya toqué el tema de que, de que no necesito hacer en vivos, amigos, no, yo no vivo de esto, tengo mi buen trabajo, ahora tengo a alguien que me maneja los canales, el brujo y yo Martínez, saludos a todos en general, gracias, no el brujo, la brújula, la brújula y yo Martínez, creo que, que, que él es de México, si no me equivoco, pero la brújula y yo Martínez, gracias, bienvenido por el apoyo, bienvenido al canal, todos los que, si, si no los he saludado individualmente a cada uno, pues, me disculpan, pero voy a estar tratando de verlos a todos, entonces, bueno, ya tocamos el tema, ¿por qué no hago en vivos?, ahora vamos, vamos a entrar al tema del, de, cuando yo muestro mi amistad, ok, cuando yo muestro mi amistad, mi amistad es sincera, acá no hay hipocresía, ya ni Hernández, ¿cuándo vas a ir a Honduras, Ramiro, a ver al toro?, eh, no sé, no, no descartamos otra vuelta a Honduras, solo Dios sabrá cuándo, Marlon Mendes, Ramiro, no, no, miedo, es que trabaja mucho, y también hay otra cosa, que trabajo mucho, no tengo tiempo, y no vivo de esto, no vivo de esto, entonces, no, 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 no necesito estar frente a una cámara, pero cuando yo necesito, o sea, cuando, cuando sea necesario, yo voy a, a venir, dar la cara, hablar, y, 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 y aclarar cualquier situación que tenga que aclarar, ahora, hay cosas que de repente ignoramos, porque, porque no se han aclarado, no se han hablado, no se han dicho, y ahorita estoy para aclarar, me hace una pregunta, yo se la contesto, que Ariel Indomable, con todos los poderes, eso es correcto, ahí viene, voy a hablar de, de toque de esperanza, con todo el respeto que se merece, entonces, vamos un poco atrás, vamos un poco atrás, ah, después que, que, que hable de, 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 de esto, de cuando yo muestro mi amistad, voy a hablar de Naomi y Saúl, ahí nos vamos a ir por partes, eh, cuando yo muestro mi amistad, la muestro sincera, no tengo doble cara, no, que llegó José Amaya, también, a ver si se mantiene, porque también voy a tocar un poquito el tema de José Amaya, eh, de, 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 poquito de todo, aquí va a haber poquito de todo, en mi punto de vista, con todo respeto, no estoy ofendiendo a nadie, pero bueno, vamos entonces, con toque de esperanza, estamos hablando de cuando yo muestro mi amistad, y yo comencé en ayudas sociales, yo he mostrado, yo mostré, yo mostré mi sinceridad, mi amistad, ahora, no amigos, porque amigos no hay, hay que hablar al chile, y hay que hablar, hablar derecho, amigos no hay, hay amistades, hay conocidos, hay gente que apreciamos, hay gente que otros nos odian, por, porque, por lo que somos, pero amigos no hay, y a, y el que me diga que hay amigos, pues yo respeto su parte, pero amigos no hay, eh, amigo, no hay amigo que me ame como Cristo, solo Cristo es amigo, solo, 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 solo Cristo el de arriba, José Amaya, saludos, Alejandra Ramírez, eh, entonces, miren, si yo he mostrado la amistad a toque de esperanza, ha sido sincera, ¿y saben por qué ha sido sincera? y se los voy a explicar bien facilito, al buen entendedor, pocas palabras, yo no voy a ir, a los canales, donde les han hecho mal, hay que hablar claro y al chile, yo no voy a ir, a los canales, donde le hicieron mal a G Arias, y a Pantera Quintanilla, ¿saben por qué no voy a ir yo a esos canales? porque yo apoyo a toque de esperanza, por eso yo no voy a ir, a aquellos canales, que les han hecho mal, a las solanchanas, así de sencillo, así de sencillo, yo he mirado, he mirado, y no, y miren, en este en vivo, no voy a mencionar nombres, quizás en otro en vivo sí, si es necesario, pero en este en vivo no voy a mencionar nombres, tiene razón, don Ramiro, claro, hay más, es common sense, es de sentido común, yo miré a alguien que dice, oh, yo apoyo aquí a las solanchanas, estoy con las solanchanas, aquí estoy con ellas, pero están en el canal, donde les han tirado leña, donde las han ofendido, donde han hablado mal de ellas, entonces, somos o no somos, o apoyamos o no apoyamos, mi amistad, yo nomás doy el ejemplo, es como lo tomo de ejemplo, para decir, mi amistad es sincera, mi amistad es derecha, y yo no voy a ir, ahora ustedes analicen, ustedes analicen, quién dice que está con usted, quién dice que te apoya, y está con aquellos que te tiran leña, o han hablado mal de ti, no, eso no es así, Martita Jiménez, no había mirado a Martita Jiménez, pues bienvenida Martita Jiménez, ¿quién más está acá? Yanni Hernández, déjame aclararte algo, también voy para allá, Yanni Hernández, yo no estoy con ayudas sociales, te voy a aclarar ese punto, Yanni Hernández, ahora ahí les va, me voy a entrar y salir, ¿cuándo me han visto que estoy en ayudas sociales? Yo tengo meses que no voy para allá, y tengo, y hay razones, motivos, circunstancias que los voy a tocar el día de hoy, pero para allá voy, entonces no me vengas a decir, pero estás en ayudas sociales, yo tengo meses, quizás un año, que no comento allí, y ya hay un motivo, razones, circunstancias, y se los voy a tocar hoy, hoy voy a hablar, hoy voy a hablar, ¿por qué? ¿por qué hacen que te vayas alejando de un canal? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué pasa que te vayas alejando de un canal? ¿ok? Pero seguimos, entonces mi amistad es sincera, entonces yo creo que eso hay que analizarlo, y pensarlo bien, ahorita vamos a entrar en el tema de Saúl y Naomi, es lo que sigue, entonces, ojo allí, analicen quién es quién, analicen quién es quién, ahora miren, no quiero hablar mucho de Toca de Esperanza, sé que es un canal de bendición, pero allí hay gente que no me saluda, si han metido a rollo conmigo, si han metido a rollo conmigo, son como dos nomás, dos, tres personitas allí, una mujer, un hombre, y a lo mejor dos hombres, una mujer, no hay problema, acá, acá miren, acá no se saluda a fuerza, acá el que me saluda a mí, yo lo saludo, el que no me saluda a mí, yo tampoco lo saludo, verdad, pero yo entro a Toca de Esperanza, voy en paz, doy mi super chat cuando lo siento, ah, también de eso voy a hablar, el dar es un sentir, que Dios le ponga en el corazón, no porque alguien, alguien te llame y te diga, oh, este, yo di 200, cuánto vas a dar tú, eso no es así, mi gente, eso no es así, el dar es un sentir, que salga de lo profundo del corazón, no porque te digan que des, sino porque tú, lo estás dando voluntariamente, santo Dios, se va a prender la mecha ahorita aquí, entonces, voy a, voy a hablar, la gente se ha metido a rollo conmigo, no sé ni por qué, el día, el, el, quien está acá, el de la borda, Leti Álvarez, saludos, este, corrector, es verdad que es correcto, y es tiempo que yo abra la boca y diga y aclare, y tenga que decir lo que tenga que decir, verdad, este, a mí no me gustó un comentario que hicieron con los divertidos salvadoreños, si, no me gustó un comentario que hicieron allí, oh, yo ayudé con esto, con esto y con esto, y cuánto va a ayudar Ramiro Romero Junior, con cuánto va a ayudar Ramiro Romero Junior, no, eso no es así, no se metan grupos, donde usted, a usted le llamen, y le digan, yo ayudé con 200, ahora con cuánto vas a ayudar tú, sálgase de esos grupos, porque el dar, el dar es un sentir, el dar es, es que te nazca del corazón, no que te metan presión, y que te digan que tienes que dar, porque, oh, me miro, me miro comprometido, porque él dio 200, yo tengo que dar 200, no señores, eso no es así, bueno, vamos a cambiar el tema, y vamos a entrar al tema de Naomi y Saúl, pero, así de pasadita, quizás vamos a regresar, a toque de esperanza, porque cuando hable de ayudas sociales, entonces, va a ver, va a tener algo en conjunto allí, porque la gente se metió rollo conmigo, y no nomás conmigo, con alguien más, entonces, vamos, vamos, entonces, miren, les voy a decir algo aquí, con todo el respeto, de que se merecen todos, este, entonces, mi amistad, toque de esperanza, es sincera, y jamás, me van a ver a mí, en esos canaluchos, o canales, como sean, donde les han hecho mal, donde han hablado mal, de ustedes, donde, donde, yo no entiendo, no entiendo aquel que dice, que está con ustedes, y anda metido allá, y lo tiene esta moderadora azul, ah, también voy a hablar de los moderadores, también, bloquean, bloquean aquí, bloquean acá, y bloquean acá, no hay, no hay libertad de expresión, porque están bloqueando, bloqueando, pero eso viene un poquito más tarde, más luego, entonces, si hay una pregunta, de lo que estoy hablando, y si queda una, algo, algo como que no se aclaró bien, como que quedó entre azul y medianoche, pues pregúntemelo, pregúntemelo, porque ya llevo de en vivo, bueno, estamos bien, 20 minutos, miren, si alguien tiene algo, en contra de Naomi y Saúl, que lo diga ahorita, o calle para siempre, si, como dice el sacerdote, cuando van a casar a alguien, Marta o Guardado, amigo, el que, el que bloquea, de nada, es, este tal, Catracho Power, para esa mujer, miren, yo he mirado las ayudas sociales, y me voy a brincar, y voy a regresarme, y ya, casi no miro sus en vivo, pero he mirado, que dicen, que el toro es un cochino, y lo bloquean, que choros, o sea, bloquean a la persona, que William Baker es huevón, bloquean, que el toro es aquí, que el toro es ahí, y bloquean, porque bloquean, eso, eso no tiene que, que estar bloqueando, y bloqueando, y bloqueando, ahora no entró, no entró esta, como se llama, Yolandita entró al en vivo, de José Amaya, ahí la están bloqueando, y bloqueando, y bloqueando, puchica, si ella no estaba ofendiendo a nadie, y la están bloqueando, y bloquean, por eso aquí, aquí no hay azules hoy, y no sé si, si hay en el futuro, pero, pero mire, si hay, si hay algo que tienen con Naomi, ahorita, con Naomi y Saúl, que lo digan, o callen para siempre, ahora, si hay algo que les molesta, de Naomi y Saúl, pues, dígalo, llámenme a mí, llámenlos a ellos, o sea, se habla aquí, en el en vivo, se dice, mire aquí, aquí hay esto, de esto, y esto otro, o me llama a mí, o llama a Naomi, dice, dice Roberto Ramos, es una realidad, yo sigo Toque de Esperanza, y los que han hablado del canal, yo, yo, yo me desuscribí, ok, vamos a decir algo, ahí está, Rigoberto Ramos, vamos a decir que Rigoberto Ramos, dice, no, que yo estoy con las Olanchanas, que estoy con Toque de Esperanza, que yo las apoyo, y andan en aquellos canales, donde les han hecho daño, ay Dios mío, entonces, eso, eso se tiene que analizar, miren, si alguien tiene algo contra Naomi, Saúl, que lo diga ahorita mismo, si tienen algo contra Naomi, Saúl, llámeme a mí, llámeme a mí, llámenlos a ellos, hablando se entiende la gente, hablando se entiende la gente, cuál es el problema, la cosa es la llevadera del chisme, que traigo chisme aquí, traigo chisme acá, y que aquí, que dime, y te diré, no, no, eso tiene que parar, hay tanta maldad, tanta, tanta, tanta envidia, tanta, tanta, ay Dios mío, en esto de las redes, cuidado, ahora, no quiero tomar mucho tiempo, Naomi y Saúl, tienen los canales, de, de Junior 7, ellos están administrando, los canales, Saúl puede ser en vivo, en nueve canales, que tenemos, nueve canales, él puede ser los en vivos, es correcto, pero sabe que José Amaya, es mejor sin llave, se lo voy a decir así, derecho, los canales, los canales, que son canales, que crecen, y que están en la cima, que tienen 100, si el mil, y que está, aquí está, aquí está este, que me, que me corrija, este canal de todo noticias, que me corrija, canal de todo noticias, si es, si es cierto lo que digo yo, o es, o es paja, o es mentira, los canales, de si el mil para arriba, los que están en la cima, que hacen en vivo, no tienen a ningún azul, no tienen a ningún azul, por qué, porque cualquier comentario, o sea, uno, uno como, como frente al canal, uno puede bloquear, no necesitan, este azules, pero los canales, que están en la cima, es correcto, ahí está, el canal de todo, es correcto, los canales, ya grandes, de si el mil, para adelante, y por qué están allá arriba, en la cima, porque no tienen moderadores, no tienen azules, no necesitan, no se necesitan, porque bloquean, bloquean, y luego a veces, pones azules, al propio enemigo, pones azul, al propio enemigo, ay Dios mío, este bueno, entonces miren, Naomi y Saúl, tienen los canales, si a ustedes, no le parece algo, que esté haciendo Naomi y Saúl, pues díganlo, yo he hecho mis errores, mire, yo he entrado a Toca de Esperanza, yo no, creo que, es contado, verdad, porque si yo voy a entrar, a Toca de Esperanza, ustedes saben que Toca de Esperanza, lo administra, quien administra Toca de Esperanza, Luis Hueso, administra el canal, de Toca de Esperanza, cuál es lo correcto aquí, que yo entre y diga, hey Luis Hueso, saludos, qué tal, cómo está, eso es lo correcto, eso es lo correcto, pero si yo nomás llego, y entro y digo, oh Toca de Esperanza, saludos, bendiciones, gearia, lindomable, Pantera Quintanilla, y nunca saludo a Luis Hueso, ahí hay algo, ahí hay algo, ahora, yo he saludado, ay la teto, pero qué cosa más grande, chicos, llegó la teto, bendito, a ver la teto, que nos aclare aquí algo, queremos felicitar a la teto, porque ella va para 90 mil, 90 mil suscriptores, la teto tiene unos 2, 3 moderadores allí, pero decía teto, que los canales de 100 mil para arriba, canales que están en la cima, que hacen en vivo, no tienen ningún moderador, no, y en veces queremos ponerlos a todos de moderadores, todos son moderadores, que todos llavecita aquí, que todos llavecita acá, no, no es así, eso no es así, entonces, ayudas por favor, como puede iniciar su canal, llámame, mira, tengo canales ahí disponibles, también, tengo 9 canales, 9, entonces, ahí hay canales disponibles, para aquel que necesite un canal, también, yo de esto no vivo, así que, ahí están los canales, bueno, si seguimos con el tema, entonces, miren, vamos a cerrar el tema de Naomi y Saúl, si tienen algo contra ellos, hay 3 opciones que puede hacer, dígalo aquí en el en vivo, llámeme a mí, o llámenlos a ellos, porque en veces son malos entendidos, en veces, las cosas no son como, como de repente, la gente las dice, Sonia Flores, bendiciones Junior, me alegra ver lo que siga adelante, gracias, Sonia Flores, la teto, mi brujo, mi brujo, brujo, abrazos, entonces, la teto, que le pareció eso, la teto, lleno, no se necesitan moderadores, para qué, entonces, vamos, si alguien tiene, ya cierro el tema de Saúl y Naomi, espero que, que si hay algo que, que no les parezca, me llamen, ellos son los administradores del canal, pero yo pienso que lo correcto, es saludar al administrador, ahora, a Luis Hueso, yo lo he saludado, se acuerdan, el rebane, también hay parte del rebane, yo entro, yo entro ahí con Luis Hueso, y le digo, hey, dile a Ciso, que me mande un abrazo, me mande un beso, es parte del rebane, no es como que yo diga, que digan, ya le están gustando los hombres a Ramiro, ya le gustan los hombres a Ramiro, porque, porque le dijo a Luis Hueso, que le diga a Ciso, que le mande un abrazo, le mande un beso, y luego, ahí me está mandando besos el Ciso, cuál es el problema, no hay ningún problema, ay, 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 el ateto, no, no pongas, qué, no pongas moderadores, no son conveni, ahí está la teto, la teto va para 100 mil, ya tenemos dos votos, el voto de, 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 de todo noticias, el salvador, y la teto, dice, no pongas moderadores, no conviene, yo tengo porque los conozco hace años, pero es mejor no tener, es mejor no tener, saludos a todos, dice Junior 7 en El Salvador, saludos a todos, les agradezco los que saludan, y los que no saludan, los saludamos de igual manera, ok, esto está caliente, y se va a poner un poquito más caliente, ahorita, pero no estoy ofendiendo a nadie, les estoy mentando madres, nomás voy a explicar, porque aquí hay mucha, muchas incóndodas, muchas como que, qué pasó aquí, qué pasó acá, un beso, la lengua, de mando, y su, es parte del reban, pero yo sí he saludado, a Luis Hueso, hay veces que se me escapa, y no lo saludo, no es que tenga nada contra Luis Hueso, no, si tuviera algo, yo le diría, a Pantera Quintenilla y Garias, gracias a Dios, que no hay nada allí, pero a veces, se me ha escapado saludarlo, este, pero es bueno saludar, a los administradores, hey, girl, hello, yeah, let me call you back, because I'm doing a live video, bye, bye, es mi hija, este, cuánto llevo de en vivo, 30, vamos muy bien, yo creo que una hora y media terminamos, es bueno, hablar, decir, mire, sabe qué, a mí me dijeron esto, qué tal, esto, qué está el otro, este, a mí me gustaría, Ramiro, yo, así, falta en vivo, saludos, faltan más en vivos míos, bueno, ahí vamos, ahí vamos, con 60 en vivo, bueno, en este canalito pequeño, ya al final del en vivo, vamos a, a, a dar un resumen, y vamos a abrir las líneas, vamos a abrir el WhatsApp, las líneas, para aquel que quiera dar un comentario, déjeme hacer algo acá en la computadora, bueno, este, voy a hablar de ayudas sociales, con todo el respeto, que, que se merecen, miren, saben por qué yo me fui, alejando de ayudas sociales, saben por qué me fui alejando yo de ayudas sociales, entre más, 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 hasta que dije, ya no, hubieron tres, tres sucesos que me acuerdo ahorita, tres sucesos que me acuerdo ahorita, y se los voy a decir, para que ustedes sepan, y ustedes digan, puchica, Ramiro tiene razón, porque se apartó de allí, no me voy a meter profundo, porque esto se tardaría, pero así de pasadita, de pasadita, porque Ramiro Romero se alejó de ayudas sociales, dice la Teto, dice la Teto, este, tengo que irme a la plaza, pero voto por no llaves, ahí está la Teto, pero qué cosa más grande, chico, dice, tengo que irme a la plaza, pero voto que no llaves, voto por no llaves, ahí está la votación, bueno, qué bueno, cada youtubero tiene que estar mirando sus comentarios, y usted mismo puede bloquearlos, usted mismo, si es que sea necesario, yo diría que no se bloquea nadie, pues cada quien es libre de libertad de expresión, es cierto, es que mira, toca esperanza, el que va a venir, apoyarlo a uno, va a venir, mire, tenemos 66 en vivo, el que va a venir, va a venir a apoyarlo, sea con llave, sea sin llave, o sea, estamos por las llaves, porque somos azules, o estamos porque estamos, pero bueno, todos un saludo, si se me ha escapado alguien, le pido una disculpa, ahí va, y así rapidito, miren, ayudas sociales, pasa un suceso, de que a Giovanni, hay que hablar, hay que hablar claro, Giovanni es el, de ayudas sociales, el jefe, el líder, que le llaman el líder, a Giovanni Márquez, viene una persona, no vamos a decir el nombre, pero ustedes ya saben, los que me siguen por tiempo, ya saben, viene esta persona, y le mete paja, a Giovanni Márquez, le mete cizaña, le mete, no sé cuánto le mete, entonces, me quitan la llave a mí, no, primero le quitan la llave a Marlene, me quitan la llave a mí, ahí está, ahí está, ahí está el, 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 como se dice, la consecuencia de las mentadas llaves, nos deberíamos preocupar de la llave, para entrar al reino de los cielos, esa, esa nos deberíamos de preocupar, entonces, viene, viene esta persona, le mete paja, a Giovanni Márquez, nos quitan la llave a Marlene, quitan la llave a mí, y nos bloquean, ja, 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 ya los oculté, ja, 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 ya los oculté, quieren que les toque el audio, ahí lo tengo, ja, 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 ahí tengo los audios, pero lo tengo en el teléfono, que estoy haciéndole en vivo, así que no hay audios hoy, entonces, yo analizo, yo analizo, soy analista, yo analicé esa parte, bueno, se dejó meter paja, allá él, no, nos quitaron las llaves, nos bloquearon, bueno, allá, está bien, no hay ningún problema, luego viene el otro suceso, donde Borola, y voy a hablar de Borola, ¿cuál es el siguiente suceso? déjame ver si me acuerdo, ah, sí, viene Borola, y empieza a bla, 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 echarme, pero duro y macizo, duro y macizo, Borola, bla, 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 oye, cuando se le apoyó de todo corazón a Borola, se le ayudó, se le apoyó, se le llevó, bueno, no voy a decir más, porque luego van a decir, no, ya está sacando lo que dio, no, 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 lo hicimos de todo corazón, y me está tira y tira en las redes, bla, 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 ahí no hubo nadie que me defendió, ¿verdad que no? Allí, allí no hubo dirigentes allí, de ayudas sociales que le hayan puesto un stop, y le hayan dicho, mira Borola, o te callas, o vamos a arreglar esto aquí, ¿verdad? Allí no, no me protegieron a mí, ¿ok? Eso fue el segundo suceso, donde Borola me, me estaba dando maceta, y todos ustedes saben, o sea, aquí no vamos a ignorar nada, ¿por qué? Porque ahí están los videos, ¿verdad? Ahí están los videos, entonces, ¿por qué? Si yo era un colaborador, era, era alguien que estaba allí al pie del cañón, apoyando casos, y miren, todas las casas que se hicieron, ayudas sociales, yo soltaba billete, todas las casas, bla, 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 provisiones aquí, provisiones acá, y no lo estoy diciendo para sacarlo, pero a Borola, a Borola ni un dólar le mandé para que se hiciera esa casa, y estoy contento que la tiene, estoy contento que la tiene, pero yo no le ayudé ni con un dólar a Borola a esa casa, ¿tú crees que yo voy a apoyar a alguien que me estaba tirando leña, estaba hablando lo más peor de mí, y no fue un en vivo, fueron varios en vivos, y lo que me molestó a mí, que no le pusieron un alto, eso es lo que me molestó a mí, ok, y cerraron con broche de oro con el strike, el strike al canal, ¿verdad? Entonces, yo por eso me fui alejando, ahora, tengo una captura aquí, nomás que no la tengo a la mano, yo entré al en vivo de la misteriosa, claro que yo fui, yo entré, yo no lo niego que yo entré allí, ok, me saludaron, me pusieron llave, todo lo que fuera, ¿verdad? Pero no es como que yo estoy con ellos, no es como que yo lo estoy apoyando, Borola nunca me ha llamado a mí para pedirme una disculpa, aunque debería hacerlo desde cuando se hubiera comunicado conmigo, hay gente que tiene, es gente orgullosa, es gente que es muy orgullosa, que no puede pedir una disculpa, un perdón, un anzorre, algo, algo, mira, la agarré aquí, la cagué, discúlpame. Entonces, entonces, Borola, Borola la regó conmigo, se equivocó conmigo Borola, entonces, no lo odio, no tengo odio contra él, pero lo que él hizo conmigo no fue correcto, y yo sabía que tarde o temprano, yo iba a sacar todo lo que traigo, sí, porque hay cosas que yo traigo, por tiempo que no las he sacado, y aquí se tiene que hablar claro, no, no estamos hablando mal de la gente, no estamos ofendiendo a nadie, nomás hablando claro, así se llama el título, hablando claro. entonces voy al en vivo de la misteriosa, hay un comentario de una mentada Ana, nomás que no me acuerdo su apellido, Ana, viene y comentan a ayudas sociales que soy un traidor, que soy un traidor, pero qué traidor se refiere a esa Ana, porque hay gente que se mete en su rollo, para se mete para causar divisiones, para causar problemas, para calentar la cabeza a alguien, oh, Ramiro el traidor, ya está ya con Borola, no, yo fui al en vivo, con Borola no me han visto a mí en un en vivo, ni en ayudas sociales ya por meses, entré, entré con la misteriosa, sí, fue un simple en vivo que entré, y ya soy traidor, traidor de qué, si yo tengo meses, casi un año que no entro en ayudas sociales, la gente se mete en su propio rollo, pero a mí me fueron haciendo un lado, o sea, me fueron, me fueron como le dijera, con todos estos sucesos, me hicieron que yo me fuera retactando para atrás, para atrás, para atrás, por qué, porque no fue uno, fueron varias situaciones donde yo dije, puchica, las cosas no están bien aquí, o sea, no me protegen de Borola, me está tirando maceta, y no me protegen, o sea, cuál es, cuál es el rollo, yo la verdad, yo no tengo amistad con Borola, yo con Borola, ahora si él me llama, y platicamos, me pide una disculpa, bueno, hay que hablarlo, pero, pero él fue mal agradecido conmigo, y eso no me gustó a mí, Ramiro, déjame ver sintiendo este mensaje, que me enviaron por WhatsApp, dice Ramiro Jr., fuera bueno que cuando le llame referente a Naomi, sería bueno, dice Ramiro Jr., fuera bueno que cuando le llame referente, ah, cuando me llamen a mí, referente a Naomi y Saúl, que no sea en secreto, porque si lo dice, no le vaya a decir a Naomi, entonces es chisme, y no hay transparencia, correcto, entonces mire, no vamos a estar tanto dándole allí, esa fue la circunstancia, que me alejó de ayudas sociales, esos sucesos, no tengo nada contra Giovanni, contra el bacano, no tengo nada contra ellos, ellos me escriben, yo les contesto, pero eso fue lo que me alejó a mí, del canal, para que ponerlo claro, y yo sé que alguien le va a mandar captura, alguien va a mandarle un corto a bacano, a Giovanni, no hay ningún problema, si ellos me llaman, yo los enfrento, porque yo estoy diciendo la verdad aquí, entonces, entonces, este, que más les iba a decir aparte, ah, de José Amaya, and sorry, con excuse me, José Sigmund Amaya, yo soy una persona que, voy a dar mi punto de vista, a mí no me gusta meterme en vidas privadas, yo estoy haciendo un YouTube live, es un YouTube live, y estoy sorry, cuando termine, te llamaré, este, una cosa es que yo me meta con Borola, por decir, eso no es meterme en vida privada, o sea, yo tengo que hablar de Borola, o tengo que hablar de José Amaya, o hablo de las solanchanas, somos youtuberos, podemos hablar con respeto y todo, pero una cosa es meterse ya en la, en la vida de la mamá de Borola, ahora, Luisito comunica, Luisito comunica, Luisito, Luis Quintanilla, no tengo nada contra él, yo he hablado con él, pero lo que Luis Quintanilla hizo, y lo que hizo, esta, Carla Manzanares, fue incorrecto, eso de ir a grabar, a la mamá de Borola, para causar controversia, para, en el primer en vivo, que ni lo miré, pero, 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 tengo una idea, de todo lo que se dijo allí, eso que hizo Luis Quintanilla, y Carla Manzanares, estuvo completamente mal, de ir a grabar, a la mamá de Borola, y, 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 y causar controversia, ahora, si la van a grabar, para ayudarla, para ayudarla, para, para grabarla, pero que no haya controversia, que, que nomás la apoyen, la ayuden, está bien, no hay ningún problema, si yo haya sido Borola, y, y fíjense, si yo haya sido Borola, cuando enfrenté a Luis Hueso en vivo, yo le digo, o me borras de su video, o nos vamos a dar unos, una pelea de boxeo, este, así que Borolita, ponte las pilas, y dile a Luis Hueso, a Luis, a Luis Quintanilla, que te borra ese video, en la vida personal, miren, nosotros ni sabemos, y, 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 entre, entre Borola y su mamá, es problema de ellos, es vida de ellos, nosotros no sabemos, qué rollo hay allí, e ignoramos, cómo, cómo está el problema allí, para qué nos metemos en camisa de 11 varas, como dice, dice el mexicano, para qué te metes en camisa de 11 varas, en otras palabras, para qué nos metemos donde no nos importa, para qué nos metemos donde no nos llaman, que ellos arreglen sus problemas, es, es pedo de ellos, ¿me entiende? Entonces, aquí, miro que, que Luis Quintanilla, y Carla Manzanar hicieron mal por grabar a la mamá de Borola también Josecito Amaya hizo mal por meterse en el rollo de la mamá de Borola porque yo analizo que es rollo de ellos es vida de ellos ellos tienen que arreglar su rollo nosotros ignoramos mire hay madres gracias a Dios que mi mamá es una mamá que tenemos una comunicación y nos abrazamos y todo pero hay mamás que no deberían llamarse mamás porque abandonan a sus hijos como a los perros si abandonan a sus hijos como a los perros hay mamás que así son yo no estoy diciendo que que ese es el caso acá no, no, no pero sería lo menos de yo meterme en la vida de la mamá de Borola o sea, es rollo de ellos entonces hay que usar la inteligencia hay que analizar y decir pucha, yo creo que aquí la regué somos humanos y todos la cagamos todos la regamos el problema acá es que unos la cagamos de una forma otros de otro unos la regamos de una forma otros de otro pero en veces no aceptamos donde la hemos regado donde la hemos cagado y tratar de remendar esa parte donde la hemos regado ¿verdad? entonces ¿de qué más iba a hablar? que se me está escapando signia Arias bienvenida a signia Arias estamos tranquilos nomás estamos aclarando sus puntos entonces eso de las llaves de Ser Azul es un cagadal yo lo miro así lo miro así porque allí bloqueé y bloqueé y bloqueé o sea, no hay no hay un motivo de bloquear fíjese si bloquearon a Marlene me bloquearon a mí bloquearon a José Amaya ¿por qué lo ha dicho? por eso lo digo ¿por qué lo ha dicho? entonces ¿cuánto más van a bloquear? porque digan que porque el toro es sucio por eso van a bloquear porque dicen que el toro es sucio por eso te bloquean yo soy el ratón no ese ratón ya lo ya lo metieron preso bueno no voy a leer comentarios ustedes los leen allí algunos comentarios no hay que leerlos ¿verdad? pero 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 hay que analizar hay que analizar y ser personas como les dijera más serias personas más serias vamos a concluir ya con preguntas y respuestas vamos a concluir con preguntas y respuestas creo que toqué todos los temas que tenía que tocar está el whatsapp abierto están las líneas abiertas hay preguntas preguntas y respuestas entramos para dar conclusión de lo que hablé tenemos 45 minutos estamos muy bien tenemos casi 100 en vivo vamos a dar la conclusión de lo que hablé el día de hoy ¿verdad? entonces hay que dar la conclusión de lo que hablé hablé de que de que la razón porque lo hago en vivos si no necesito hacer en vivos tengo un buen trabajo gracias a Dios cuando se requiera hacer en vivo los voy a hacer si no si no no voy a hacer en vivos no le tengo miedo a nadie yo siempre doy la cara siempre enfrento y aclaro no reviento aquí que reviento acá no pero si aclaro bien y bonito lo que se tenga que aclarar así que por eso no hago en vivos porque no tengo necesidad de hacerlo dice Reina García es que no soportan la ofensa a esa gran personaje es la verdad que es sucio y es la verdad que es sucio pero por si yo yo entro y yo digo que Don Blas es sucio porque me van a bloquear porque dije que Don Blas es sucio por eso me van a bloquear de verdad porque dije que 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 como se llama que William Baker es un huevón es un decir de la gente es un decir la gente puede expresarse pero lamentablemente hay canales que no hay de libre expresión y no eso esas no son ofensas no son ofensas este ahí va entonces hablé de eso de que hablé de que que yo soy amigo de los o sea no amigos porque amigos no hay pero pero soy esa persona que cuando muestro la amistad la muestro sincera y y no voy a andar no voy a andar en otros canales donde les han tirado leña eso lo hice con bacano en su momento lo hice con bacano y hasta la fecha lo ha hecho ahora que estoy con ayudas con este con toque de esperanza no me han mirado en aquellos canales donde donde les hicieron mal donde les tiraron donde 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 oye o sea o soy o no soy o apoyo o las apoyo o no las apoyo entonces a mi me cayó mal de alguien que dijo que estaba apoyándolas y lo miré allá y lo tienen de azul a mi eso me molestó soy sincero y ustedes nomás este analizan eso eh toque de esperanza y también hablé de toque de esperanza de que la gente nos habla no nos habla mire esta persona se metió a rollo con nosotros este que por qué no saludaban a una persona y no voy a decir nombres como les dije esta vez no voy a decir nombres eso es cierto eso es cierto lo que están comentando ahí entonces por qué se van alejando de los canales o por qué ahora yo no les he hecho nada a estas personas yo quiero entrar a toque de esperanza y sentirme libre de no mirar y decir bueno ahorita no están comentando ahora es que me meto verdad no les he hecho nada o sea cuál es el problema que se traen conmigo ahora toque de esperanza si hay una 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 pregunta llámenme y yo les digo qué personas son pero yo no les he hecho nada no 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 he hablado mal de ellos no me he metido rollo con ellos yo no sé cuál es la situación ahora acá no es de a huevo que me tienen que saludar no acá 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 el que le metió paja Giovanni Marquez ese sí quería que a huevo saludáramos a esa persona por eso es que por eso es que nos quitaron la llave y por eso es que nos bloquearon porque no saludábamos a esa persona oye puchica que el saludo es a huevo o qué no es que es que tiene que hablar la verdad aquí está hablando la verdad la verdad se tiene que hablar o sea o sea eso es cierto no estamos diciendo nombres pero 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 es la verdad juego y candela que me estoy quemando dice la canción juego y candela juego y candela que me estoy quemando yo no le tengo miedo a nadie y no estoy ofendiendo a nadie nomás estoy diciendo lo que es la verdad la verdad se tiene que hablar yo 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 he respetado a Giovanni he respetado a Bacano he respetado pero a mí a mí no me protegieron cuando cuando Borola estuvo hablando tanta mierda mía a mí no me protegieron eso también me molestó no 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 estamos aclarando el asunto de las llaves cuando se le quitó la llave a Marlene se me quitó mi llave a mí y nos bloquearon y ja 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 ya los ocultamos ja 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 quieres que te toque el audio toco el audio otra vez claro todo a su momento se tiene que aclarar Giovanni porque aquí hay mucha gente que dicen ay porque Ramiro es un traicionero aquí Ramiro es un traicionero acá yo no he traicionado a nadie a nadie he traicionado yo aquí a nadie he traicionado yo aquí Giovanni no ha hablado mal de mí Bacano que yo sepa no ha hablado mal de mí Bacano ha cometido sus errores porque en su momento habló mal de Marlene que nunca hubiera hecho eso y nunca se habló y nunca se aclaró que por qué no sales a la defensa a defender a Marlene me decían los críticos me decía el crítico a ver si tiene suficientes para que defienda a Marlene yo no tenía que defender a Marlene ella me dijo yo no necesito que me defiendas no digas nada ok pero allí todos le hemos cagado todos le hemos regado a Marlene se le dio su buena reventada todo quedó el olvido bueno así quedó pero las injusticias lo que es justo es justo y lo que es injusto es injusto a mí no me gustan las injusticias pero yo nunca he traicionado ni a Giovanni ni a Bacano no me meto a rollo andar en otros canales donde les tiran leña a ellos entonces hay que analizar todo yo no viro correcto que en ese tiempo pasó eso de quitar llaves y que nos bloquearon y por qué o sea por qué nos bloquearon en qué hicimos mal porque porque se metió a rollo esta persona que teníamos que saludar a huevo a esta mujer o la van a y vamos a hacer que le respeten a huevo vamos a hacer que le respeten bueno en qué régimen estamos en qué régimen estamos nunca yo hablé mal de esta persona y ella me estaba chingue chingue que la tortuga aquí que la tortuga acá y que la tortuga 7 aquí que la tortuga 7 acá allí allí en chats en comentarios en otros canales ¿qué le hice yo a esta mujer? yo no le hice nada eso es correcto Giovanni habló con Marlene le aclaró le aclaró el asunto no hay ningún problema pero errores los cometemos todos y es lo que estamos hablando allí fue un error allí la allí la regó Giovanni allí yo le he regado otros le hemos regado reconocemos los errores los reparamos y listo y para adelante pero pero que sigan los errores que sigan hablando de uno que le estén clavando la puñalada a uno por la espalda no eso no es así mi gente eso no es así yo yo todo lo que hice en ayudas sociales lo hice de todo corazón todos los proyectos que pude apoyar apoye las casas y no lo digo para 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 sacarlo para como decir no no pero todo lo hice de corazón los dos viajes todo lo hice de corazón y allí no 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 como decían no había problema eso es correcto signo y áreas pero yo no me estoy aclarando porque han pasado las cosas porque han pasado las cosas porque uno se aleja ¿me entiendes? porque todas las circunstancias que se están dando que se están dando o que se han dado o que se han dado en el pasado dicen que yo soy traicionero que ahora estoy con Borola puchica abran los ojos oh este Ramiro Romero es un traicionero ahora ya está con Borola no señores yo no estoy con Borola a mí Borola nunca me ha llamado para pedirme una disculpa después que que habló tanta mierda de mí ahora no es como que yo voy a estar en esto de que cada en vivo voy a estar hablando de esto pero hay cosas que se tienen que aclarar aquí no estamos mentiéndole la madre a nadie tampoco oh no no Giovanni mira aquí yo no estoy hablando de que a mí me apuñaló Giovanni o Bacaro no no estoy hablando de eso yo estoy hablando de que hondureños me han apuñalado a mí por la espalda no voy a decir nombres porque ya mencioné aquellos de que ah ya la oculté jajaja ya está oculta ya le quitaron la llave jajaja ya está oculta y no nomás esa persona me ha apuñalado por la espalda hay otros otros dos tres que me han apuñalado por la espalda pero voy a aclarar que no es Giovanni ni bacano no ahora yo tomé mis medidas analicé yo dije bueno son cosas que han pasado ni modo gracias Giovanni por estar en el en vivo cerrando ya con el en vivo mire hay otra persona le dicen Juana como le dicen Juana Lulula Piraña yo no me he metido con ella con Juana Lulula Piraña y ella me está también de y de de los chats y que la tortuga aquí que la tortuga acá oye si hay tanto que apoyar a tu gente de Honduras y para que me estés puñalando allí dendo y dendo Juana Lulula Piraña así le dicen así le dicen Juana Lulula Piraña bueno aquí amor para todos gracias tenemos 100 en vivo no estoy como les dijera con odio con nadie se está aclarando puntos porque me están diciendo que soy un traicionero que 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 yo que yo como dicen que yo que yo traicioné ayudas sociales y ahora estoy con Borola no señores yo no estoy con Borola este así que que nomás quería aclarar ese punto no soy traicionero mi amistad ha sido mi amistad hasta la fecha hasta la fecha he mostrado mi lealtad yo yo les hice una cosa hay muy pocos como yo hay muy pocos como yo alguien puede decir no que este es otro pedo y que este es otro que este es otro nivel y que este es esto pero está con aquellos canales donde donde te rumba maceta analiza tú eso no que este es otro pedo este es otro nivel pero está donde te rumba maceta pero a mí no me han visto allá verdad que no le vamos a dar aquí el comentario bueno entonces vamos a hablar de Pablina Rubio ya que está comentando este gracias Pablina por venir al en vivo yo no tengo nada contra ti yo nomás digo nunca te falté respeto nunca me metí el rollo contigo nunca he hablado mal de ti en un en vivo pero pero Carlos de Lobo la pintura lo que es Carlos Castro a huevo quería que te saludáramos y eso no es así las cosas no se hacen a huevo ahora si tú si tú nos vas a saludar en un chat si tú nos vas a saludar en un chat Pablina Rubio yo te voy a saludar para atrás porque yo soy un hombre que así soy yo soy de respeto si alguien me saluda no voy a ignorar el saludo para atrás la tigresa saludos tigresa bienvenida tigresa pero las cosas no se hacen a huevo Pablina vamos a hablar aquí mira has hecho comentarios en el pasado has hecho comentarios en los comentarios de 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 algunos en vivos y me has dicho tortuga 7 yo te lo digo no tengo los screenshots porque ya no los tengo guardados pero pero si lo has dicho aquí aquí sería bueno analizar y decir puchica yo la cagué aquí yo la regué acá y pido una disculpa pido una disculpa yo como le digo yo yo me he detenido de entrar a Toca de Esperanza porque ahí estás tú porque porque yo no te he hecho nada yo allí está también Derwin Quintanilla puchica que le he hecho yo a Derwin Quintanilla cuando yo he hablado mal de Derwin Quintanilla verdad ahora el saludo no es a huevo si lo saludan a uno bien bien y si no pues ni modo verdad todo es voluntario entonces los saludos tienen que ser voluntarios pero yo no voy a ignorar un saludo pero a huevo no son las cosas pero sí sí Chávez yo creo que solamente un en vivo fui tuyo yo no sigo a Manuel Chávez y aquí no estamos por ofender a nadie y también respetamos la opinión de cada quien yo opino que todos somos libres de ir a cualquier en vivo que que queramos y eso no es traicionar ay 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 qué buen comentario dijiste entonces por eso te aplaudo por eso te aplaudo este Manuel Chávez no estamos en un régimen tampoco que te digan vete a este canal vete a otro canal no vayas a este ve al otro pero yo lo único que yo digo es esto que si yo apoyo a Toque de Esperanza al 100 ahora a Toque de Esperanza yo no voy a un canal donde les han rumbado los odian a ella les han dicho lo peor cómo voy a ir a esos canales o sea es common sense tengo la razón o no dime Chávez Chávez ok ok entonces era un perfil falso de Pablina Rubio bueno era un perfil falso de Pablina Rubio pero de que el Carlos Saludo de la pintura a huevo quería que te saludáramos eso allí están los audios y los vuelvo a tocar si quieres los vuelvo a tocar y allí está allí dice allí está todo ¿me entiendes? entonces todo se tenía que tocar a su momento todo se tenía que tocar a su momento allí tengo yo los audios guardados los puedo tocar no hay ningún problema yo quiero ir a Toque de Esperanza y sentirme libre de que yo voy independientemente yo no estoy diciendo que Pablina me salude a huevo ni estoy diciendo que Verbo en Quintanilla me salude a huevo yo lo único que yo estoy diciendo es que yo no les he hecho nada no me he metido el rollo con ellos no he hablado mal de ellos no tengo odio para ellos y bueno si ellos me saludan yo voy a ser un caballero de saludarlos para atrás mientras que no me saluden pues ni modo ahora ahora ya para cerrar cerrar el en vivo no se dejen meter chismes de nadie no se dejen meter chismes de nadie cuando alguien viene con un chisme díganle sabe que no necesito escuchar chismes o vamos a llamar a la persona aquí hay cagadales malos entendidos envidia odio traición no no mi gente hay que llevarnos de las cosas de la mejor manera ok voy a dedicarme a leer comentarios ya estoy bien apenas llevo una hora pero ya estamos casi casi cerrando dice G. Ariel Indomable Ramiro Junior usted es es bienvenido al canal además usted fue quien nos llevó a los 1K fíjate ella es la que está diciendo yo no estoy diciendo porque yo no quiero que digan ah ahora se cree mucho porque ahora les está sacando la cara que yo lo lleve no que yo lo lleve a 1K no si es cierto ahora a Borola a Borola cuánto no lo apoyamos con su canal cuando comenzó que vamos con Borola vamos con Borola y también lo llevamos creciendo 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 a Borola verdad entonces todo lo que hacemos lo hacemos de todo corazón bueno este ahí está ahí está el teléfono abierto Derwin Quintanilla como se llama Jaguar Quintanilla porque mira Jaguar yo no te he hecho nada es más yo no entiendo qué fue lo que pasó dónde estuvo el problema dónde estuvo el quebramiento cuando él en el rebane me decía está suegro les voy a enseñar las dos fotos de mis hijas para que las miren este no él en el rebane me decía y yo digo puchica y qué pasó aquí con Derwin o sea dónde estuvo el quebramiento dónde estuvo pero la línea está abierta es bueno es bueno aclarar todos estos puntos porque ustedes saben que yo no tengo odio para nadie pero bueno ya estamos casi cerrando vamos a leer Gianni Hernández vuelve mire gracias Yolanda y los gemelos yo no estoy hablando mal ni de Bacano ni de Giovanni si devorólo un poco si porque él si la ha cagado conmigo o la cagó en el pasado pero todo tiene solución me llama y aclaramos y listo pero pero puchica o sea las cosas tienen que hablar por eso le puse hablando claro dice Giovanni Márquez yo tengo tiempo de darle seguimiento a Pablina Rubio y sé que no es una persona mal intencionada y yo se lo dije a usted Ramiro cuando vino a Honduras líder no me acuerdo si me dijiste de eso quizás si no me no me recuerdo pero igual yo pues yo no he mirado que ella hable mal no tengo audios donde ella esté hablando mal de mí ok vamos a las llamadas ok vamos no sé quién es Derwin ajá bueno bueno ajá con quien hablo habla con Aguar Quintanilla o Darwin Quintanilla bueno bueno ahí estamos qué bueno qué bueno me da un gusto escucharte un saludo para toda la gente que tiene conectada ahí yo estoy llamando porque mencionó mi nombre no por otra cosa yo no tengo nada en contra de usted usted sabe los problemas que existieron antes eso ya quedó en el pasado yo no tengo nada en contra de nadie quiero que sepa que no sé hay un malentendido a veces piensa usted quiere que uno tal vez lo salude yo tal vez estoy esperando que usted me salude o sea las dos personas somos iguales puede ser que eso pase la razón que yo no he saludado es porque yo no quiero ser ignorado o sea vamos a decir que si de repente yo te saludo si de repente tú no me saludes si usted me le saluda yo le saludo yo no le voy a reír yo soy de las personas que no le rindo pleitesías a nadie porque yo soy de las personas que todas las personas para mí son iguales una persona un homeless o una persona que maneja un buen carro para mí es igual yo la respeto igual ¿me entiende? yo mira yo tengo yo tengo problemas con usted con nadie tengo problemas yo de ahí si me quieren decir que soy doble cara en algo tampoco lo soy yo soy de las personas de una sola pieza correcto no hay ningún problema si usted me saluda yo lo saludo yo no tengo problemas con nadie con nadie tengo problemas no ni yo tampoco yo ni yo tampoco yo llamé porque usted mencionó mi nombre y me lo dijeron y me están mandando capturas y me están mandando que usted está en vivo y mencionó pero yo estoy ocupado trabajando también los cinco minutos y me vine al carro está bueno la llamada la llamada es buena y no se rechaza y se aclara porque pues yo lo único que yo digo yo no tengo mal hablar de ti lo único que sí negativo es que nunca hubo una llamada para aclarar lo que pasó en la frontera pasó y punto se acabó pero la gente yo estaba esperando yo estaba esperando su llamada y usted estaba esperando mi llamada bueno somos iguales ahí está Dalwin o sea yo como te digo usted piensa usted piensa que tal vez porque usted dueño de canal o algo yo le iba a llamar pero yo estaba esperando su llamada porque yo presiento que somos iguales pero hubo un error ahí usted sabe que pasaron muchas cosas en algunas cosas usted cometió errores en otros de nosotros y así es la vida yo quiero que me manden el número de una persona que es dueño de la verdad ¿me entiende? todos nos hemos equivocado de los que estamos aquí conectados todos se han equivocado claro y si nos vamos a eso que tú eres amigo del otro que tú eres amigo del otro entonces ¿dónde está la paz? ¿dónde está? ¿dónde está? hasta lo podemos lo podemos morir de aquí a la mañana y vamos a estar con eso que no vayas allá que andate aquí que andate allá yo recuerdo yo recuerdo que un día de área dijo mi teléfono yo lo pago yo puedo ir donde yo quiera perdón si lo estoy usando pero mucha gente es así porque cada quien más le quiera solo que no andan llevando ni trajendo cada quien para mí cada quien es libre yo nunca le he dicho a nadie vete a este canal vete al otro yo no soy de esa persona ¿me entiende? usted me conoció a mí trabajábamos bien en equipo antes sí o no sí claro que sí por eso a mí alguna vez yo le falté el respeto o algo en el pasado cuando hicimos llamadas así con punto alguna vez no 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 y por eso estoy diciendo que nunca hubo a mí me sorprendió dónde estuvo el quebramiento dónde estuvo el problema porque porque realmente no hubo ni de aquí ni de allá o sea era quizás solamente un malentendido allí que pues no nos saludábamos y eso pero pues tú sabes que por causa de la frontera mucha gente se me volteó a mí pero pero eso eso ya queda en el pasado ¿no? eso ya queda en el pasado por eso eso quedó en el pasado y usted lo viene ya digamos este en vivo para mí este en vivo le convenía haberlo hecho antes del 2023 para dejar todo esterrado pero empezamos otro nuevo año tocando temas del pasado volvemos a lo mismo ¿no? no pero pero si si todavía no hay algo aclarado se tiene que aclarar yo tuve que aclarar puntos yo sé como tú dices apenas el en vivo tuve que aclarar puntos diferentes puntos que estaban allí me están juzgando a mí que soy traidor que soy de otros puntos ¿no? este pero no son cosas que se tienen que hablar y aclarar que yo corrí que tengo miedo que ya no quiero dar la cara o que ya no quiero hacer en vivo yo no vivo de esto yo no necesito hacer en vivo pero por eso estoy hablando claro y hablar esas cosas aquí no hay aquí solamente un malentendido Darwin yo no tengo nada contra ti lo digo delante de Dios y delante de todo el público que está aquí que somos casi 130 no tengo nada contigo yo entro a toca de esperanza si usted me manda un mensaje si usted me manda un mensaje por whatsapp cuánto tiempo cuánto tiempo hace que yo cuando le mandaba algún cel usted no tome el contesto para atrás ya tuvo ya algo ya hola gracias yo pensé que usted tenía problemas conmigo ¿me entiende? Dios lo sabe que no yo soy así yo me alejo bueno Dios lo sabe que no que no hay ahí nada entonces si a mí me tiran si a mí me tiran un cel por ejemplo me tiran un cel y yo le mando ay gracias ya lo recibió algo pero si yo nunca recibo y después pasan estos problemas yo puedo cansar que está enojado es usted conmigo usted no sería preparado a pensar eso no, no, no bueno yo lo único que te digo es que yo no tengo nada contra ti eso lo digo aquí entre Dios y entre el público nunca ha habido nada ni con Pablina Rubio tampoco pero si yo se supiera con todas las personas que están ahí conectadas con ninguna tengo problemas yo tal vez yo les puedo caer mal porque no todas las personas les caemos bien pero yo soy una persona que siempre voy a dar la cara donde sea y donde mienten mi nombre y sean en buenos sean en malos yo voy a poner mi cara ahí porque yo soy de una persona de una sola pieza no hablo en mal de nadie tampoco por ejemplo yo sé que usted ha hecho cosas que a mí no me parecen pero en su vida lo que usted quiera hacer con su vida no me interesa pero el problema que yo sí sé que si a usted viene yo estoy en su canal y a mí me quita una llave yo no voy a abrir otro canal para ir a saludarlo ultimate usted me quiera entrar a entender que no me quiere volver a ver ahí y yo no me lo voy a arrastrar a nadie ¿me entiende? porque yo no vivo del YouTube no vivo de nada ¿me entiende? y muchas personas hacen eso y muchas personas hacen eso le quitan una llave en un lado ahí abren otro canal y se van a meter allá yo no soy de esas personas yo si usted no me quiere ver si yo voy a visitar uno que sea mi familia y en la casa me hacen una mala cara yo nunca más vuelvo a ir a esa casa porque significa que no me quieren ver ahí ¿no? correcto entonces no hay ningún problema con usted hay disculpe por ver interrumpido en vivo y no hay ningún problema si usted me saluda donde sea o me manda un mensaje en privado o lo que sea yo estoy ahí dispuesto para hablar para dialogar correcto para escucharle un consejo lo único que te digo mira así como yo hablé yo lo quiero que sepa nadie yo lo quiero que sepa si alguien sabe que es dueño de la verdad deme su número porque nadie es dueño de la verdad todos nos equivocamos eso es lo que estamos equivocados y es lo que yo dije no ha sido bien entregada alguien aquí ha ayudado a personas que no lo han agradecido si los vamos a analizar persona por persona ninguno está en lo correcto de los que están en su chat y usted tampoco ya no dicenlo y si alguien tiene el número del dueño de la verdad pásenmelo y yo para hablar con él tú tienes razón ahí yo tienes razón ahí y yo como te digo las puertas no están cerradas las puertas abiertas para para hablar ya sea este como te dijera privado y no hay ningún problema lo hiciste en vivo te agradezco aquí no no se ha hablado mal de ti así que adelante ok pues cuida entonces tengo un buen fin de semana y saludos para todos los del chat vaya 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 cuídate eso es bueno bueno dar la dar la cara y amar y aclarar porque correcto nos vamos entonces gracias por haber estado en el en vivo como les digo yo no hago muchos en vivos porque no vivo de esto este no necesito hacerlo yo me voy de lujo si los hago no los hago pedimos una disculpa a todos ustedes si de repente se han sentido ofendidos yo para que miren todo el en vivo y digan o sea no cortos de en vivo y digan bueno aquí dijo esto no yo digo que todos le hemos regado todos le hemos cagado acá unos de una forma otros de otra unos más unos menos nadie nadie es perfecto acá lo importante es aceptar los errores de cada quien y nada aceptarlos tratarlos de cambiar y tratar de ser seres humanos mejor así que gracias a todos ustedes que estuvieron en el en vivo y nos estamos despidiendo ya tienen todos mi número de teléfono lo voy a poner ya para para cualquier cosa yo yo como les dije a ustedes tengo tengo las puertas abiertas para cualquier persona que que necesite hablar conmigo no hay ningún problema escríbanme llámeme yo hablé con Funes Comunica hablamos que bueno este no quizás no somos amigos pero no somos enemigos verdad este Funes me puede llamar yo lo puedo llamar no hay ningún problema así que gracias a todos ustedes que estuvieron en el en vivo hicimos una hora 14 minutos apenas es una hora 14 este todavía puedo darle más pero miren analicemos todo yo voy a analizarme yo mismo en donde le he regado en donde le he cagado y tratar de ser una persona mejor no soy perfecto tampoco le he regado yo pienso de una forma usted piensa de otra cada cabeza es un mundo pero nomás analice las personas póngalos una balanza y diga puchica este hombre este hombre pues es diferente no este hombre no se mete a rollo no andan chismes no anda reventando aquí que reviento acá este no ando en otros canales donde me han hecho mal a las personas que yo apoyo no este número no me llame al otro porque en este es el que está haciendo el en vivo llámeme a este llámeme a este número donde estoy en este número si me va a llamar llámeme aquí y ya estamos despidiéndole en vivo digo este estoy transmitiendo ahí llámeme al otro al otro número aquí estoy poniendo mi número acá este estoy poniendo mi número acá ya nos vamos nos vamos muchas bendiciones de áreas Pantera Quintanilla estamos a la orden para platicar cualquier situación no nos dejemos meter paja de nadie cuidado con el chisme y vamos para adelante como les digo ya que aclaramos eso cuando yo vaya a Toque de Esperanza yo voy a saludar a Derwin Quintanilla de todo corazón porque sabemos que ya se aclaró que ya hablamos este yo lo voy a saludar ok estamos ya casi cerrando pero damos la oportunidad a Josecito Amaya como estamos amigo Ramiro pues bien bien ya ve que lo ha hecho en vivo desde el año pasado ah bueno que bueno bueno este yo llamé porque me entiendo mi nombre ahí verdad pero cada quien tiene su opinión y eso se respeta si sin ofender a nadie quiero saludar ahí a todos los que están activados en el chat a Gearia Quintanilla Pantera Aguar Quintanilla Marta Jiménez a todos los que están activados ahí les mando un cordial saludo desde Boston bueno este estaba escuchando que estaba diciendo que yo me había metido en la vida privada de Borola pero recordemos que también hay algo que traemos desde anteriormente usted habló algo que le venía molestando dijo de ayudas sociales ok lo sacó aquí ahora yo voy a sacar algo que me venía molestando de Borola porque a Borola le pagaron 200 dólares para que me bloqueara en ayudas sociales ¿me entiende? yo a él le prometí que él iba a ayudar con su casa es cierto yo le prometí pero cuando yo me di cuenta que él había hecho eso esa es una traición entonces eso no se le hace a un amigo ¿me entiende? yo no me voy a vender por dinero con nadie aunque ya lo han intentado conmigo lo han intentado pero yo a nadie me le vendo por dinero cuando yo hago algo lo hago porque siento en mi corazón hacerlo sea bueno sea malo yo a usted también le he mostrado mucho cariño mucha amistad como amigo y somos amigos no pasa nada con eso que ha dicho no pasa nada pero la cuestión es de que nosotros tenemos que respetar a nuestra madre sea como sea sea que nuestra madre se haya equivocado con nosotros es nuestra madre nos andúa en su vientre por lo tanto nosotros como hijos tenemos es hasta bíblico la biblia no, no, no no, no honremos a nuestros padres eso es cierto a tu madre honra a tu padre y a tu madre a tu madre y a tu padre primero me llamo a su madre honra a tu madre para que se te alarguen los días de tu vida entonces estamos hablando que esto es que le queda como un consejo a este muchacho no es que estamos atacándolo porque oh, es fiesto no ni estamos hablando y metando puede ser que lo que dijo usted el inquietanía que se equivocó en irlo a grabar pero ellas también tienen sus problemas anteriormente ahí llegó la inquietanía allí a a verlo vaya si hubiera sido tan grave el problema allí Borola ¿por qué no lo enfrentó? ¿me entiendes? y yo sabía que él no estaba hablando con usted también usted lo sabe a mí pues como le digo yo no traigo nada contra ayudas sociales contra Bacano ni contra Giovanni Márquez yo no tengo nada con ellos pero no me gusta lo que hizo Borola no me gusta Borola hace tiempo ha venido bloqueando gente gente que no no deberían estar bloqueadas ahí simplemente porque a él nos le mandó recuerda que lo que dijo la vez pasada que lo que mandábamos nosotros éramos pequeñas ayudas una vez usted le mandó 50 dólares yo le mandé 50 dijo que eran pequeñas ayudas que mandábamos nosotros ¿de acuerdo? sí o sea yo sé si usted miró al en vivo desde el principio cuando toqué el tema de Borola este pero bueno yo nunca le he ayudado está bien yo nunca le he ayudado pero todo el mundo sabe que yo le he ayudado todo el mundo lo sabe ¿me entiendes? ahora yo no voy a ponerle yo lo que di lo di de corazón no me voy a poner a pelear por eso ni a discutir por eso eso yo ya lo dejé en el olvido simplemente hay que decir las supertables a la gente que anda mal hay que decir yo agradecería si alguien me dice José estás equivocado en esto principalmente a favor de mi madre ¿entiendes? nosotros desearíamos que tenemos nuestra madre muerta desearíamos que nuestra madre resucitara por lo menos un minuto un minuto en esta vida para poderle dar un abrazo y estas estas bestias como lo vuelvo a repetir yo no me escondo para decir como tratan a sus madres es lo único si no que siento cólera pues yo lo mismo me daría a ver a alguien que está maltratando a un niño lo mismo no lo aguanto y creo que eso pues todos tenemos una debilidad y si estoy equivocado pues yo le pido disculpas a todos los mundos si estoy equivocado pero la verdad hay que decirla como dijo usted no hay que tener pelo en la lengua hay que decirla si nos equivocamos nos equivocamos yo digo yo no más de mi punto de vista yo no miré correcto que Luis Quintenidia y esta muchacha fueron a grabar a la mamá y hacer esa controversia a sus cagadales pero mire yo le digo una cosa perdona yo le digo una cosa a raíz de eso la señora está recibiendo ayuda o sea todo eso fue para ayudar conmigo a la señora no hay está bien yo por eso dije en el en vivo yo por eso dije en el en vivo yo soy uno yo ya estoy yo ya estoy al cien me entiende yo soy uno que si la señora le hace en su casita yo soy uno que voy a apoyar voy a ayudar me entiende porque una madre es una madre que necesita apoyo una madre una madre capaz por su hijo mi amigo Ramiro hasta vender su cuerpo bueno yo una madre para un hijo es como una águila me entiende como una águila que se viene con esas garras pero mire José Maya mire José Maya nosotros ignoramos todo lo que pasa allí ahora no todas las madres son así porque hay madres que han abandonado a sus hijos como a los perros estoy hablando de casos casos que yo me he dado cuenta que no pero si nosotros tenemos alguna si nosotros tenemos algún amigo aquí a una mujer que ha abandonado a su hijo se le dice también en su cara su verdad también se le dice en su cara ahí hay un comentario del líder Giovanni Márquez que diga a ver dice el líder dice está afuera está afuera está afuera dice el líder que como están esos de los 200 dólares que para quitar la llave o algo así Borola le mandaron 200 dólares yo voy a hablar privado con usted Giovanni Márquez que bacano sabe todo eso bacano ya lo sabe yo ya le expliqué bacano yo no sé cómo bacano no le ha dicho a usted yo le expliqué bacano lo que pasó desde el siguiente día de lo que pasó pero eso yo lo voy a hablar privado con Giovanni Márquez para que lo sepa pero bueno ustedes saben que Borola todo el tiempo desde hace antes ha venido con esa envidia con heridas sociales creyendo su canal está bien que crezca su canal pero todos lo sabemos que es así ¿me entiende? nosotros le damos la mano a alguien y alguien pues se agarra toda la confianza esa es normal normal dice el líder dice el líder que él que él ahorita se está dando cuenta de eso bueno yo acá no hace tiempo se lo dije o se lo dejé para ver espérame primo yo le llamo ok entonces como le digo esas son cosas que pasa que la gente no lo sabe ahí anda una mentada Marta guardado diciendo que soy traidor que aquí que allá que soy doble cara pues pues es yo no sé qué es lo que le molesta a ella estas muchachas están sudando calenturas ajenas no sé qué es lo que le pasa a ella no le ha hecho absolutamente nada 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 lo que nosotros estamos haciendo es algo que hace tiempo lo que vimos pasando desde hace tiempo ¿me entiende? claro esto esto se tiene que esto se tiene que decir pues porque yo le dije bacana la vez pasada yo no estoy llorando por una llave no estoy llorando por una llave a mí no quiero que me la den si no porque no me den entiendes pero yo a veces por eso yo paré también con ayudas por eso dejé no le ayudé a Borola tampoco en su casa por traicionero por mentirosos y sinvergüenza bueno es lo que es lo que yo también ya mencioné me entiende al principio del en vivo entonces esta ayuda está afuera no hay nadie afuera pues como le digo no mire yo 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 soy una persona que cuando yo la riego cuando yo la cago yo pido una disculpa y yo no hable mal de usted y si usted se sentía ofendido por lo que yo dije pues pide una disculpa yo yo la verdad si no hay problema no hay problema me entiende ahora le voy a tocar el tema de la clave de la clave pues cada quien domina su canal como le parece es una opinión que está bien me entiende pero que va a quien yo por mí ahora pues los tengo todos con llave puede hacer que mañana los tenga sin llave el otro año los tenga sin llave como yo vaya viendo cómo va el mundo evolucionando así yo voy haciendo cambio en el canal yo no tengo problemas por eso y eso de visitar los últimos canales pues yo como le dijo este manuel chávez manuel chávez le dijo una verdad que nosotros pues somos libres que estar en el contexto de lo que está pero tampoco voy a andar allá con el sitio y el tambor hablan mal de los demás canales eso es lo que tengo que cuidar nuestro vocabulario correcto yo no voy a ir a otro canal a hablar de Ramiro ni voy a ir a otro canal a hablar de Manuel Chávez o de G. Arias y también a Pantera no, no yo voy a ir a otro canal porque tiene que haber un propósito porque voy a otro canal yo no es en vivo porque ando buscando suscriptores con mi canal y qué bueno que hable claro qué bueno que hable claro llegó Marlene Marlene Fuentes reporta salud yo voy a Marlene yo le regalo su like le comparto en vivo me estoy un rato si yo puedo trato de llevarme un suscriptor si no me lleve nada pues gracias a Dios y así ando yo por otro en vivo por otro en vivo y así ando pero yo no ando hablando absolutamente de nadie para lo que pasó con Borola era algo que traía traía ese desanudo que hace tiempo bueno y es más hasta tenía un teléfono y una camisa que yo le iba a mandar que él me lo había pedido y ahora la había comprado pero por eso no se la mandé ¿por qué? porque a mí la mentira no me gusta hay gente yo le voy a decir allá anda un audio donde se ríen de mí esas personas se ríen de mí ahí le voy a mandar a ustedes ese audio para que se des cuenta que no lo estoy mintiendo lo voy a mandar privado sí, sí hay cosas hay cosas que tienen que hacer privadas y otras en público pero este como le dijera y ahí está o sea Giovanni ignoraba esa parte y yo yo lo único que me sentí me sentí mal en esa parte que a mí no me protegieron en su momento de todo todo lo que estaba hablando Borola de mí y eso eso lo tuve que sacar y decir pero ni modo así así son las cosas exacto exacto pues no yo no tengo nada tampoco contra Borola ella es su vida me entiende su vida es su vida simplemente yo lo que le doy es un consejo que una madre pues no se deja no se le hace lo que sea él le ha hecho no se le hace y que no es tarde para que le pida perdón o disculpas porque va a haber un día que su madre pues ya no va a estar y se va a arrepentir una mujer hoy la tiene mañana no la tiene mi hermana no, pues tiene razón eso es todo y ahí no pasa nada yo pues ahí un saludo para todos los que están conectados y cuídense mucho o sea Maya siempre al 100 con todos y no pasa nada si yo pienso que tratar de llevarnos de la mejor manera las cosas ahí aclarando puntos que estén que claros y tratar de llevarnos lo mejor que podamos yo como digo aquí pues yo realmente me estaban criticando a mí que tenía miedo que ya no hacían vivos que me escondí que esto y lo otro y por eso es que salí a dar la cara y hablar hablar claro ¿no? entonces de los puntos personales míos yo pienso que a lo mejor estoy mal en pensar de que Luis Quintanilla y esta muchacha grabaron a la mamá para causar controversias pero pero al final del día ahora la están apoyando que bueno que bueno a mí me da gusto eso me da gusto que la apoyen a la señora le están apoyando yo le puedo dar hasta los nombres de las personas que la han apoyado y que bueno que bueno verdad que bueno eso es bueno que se dé a saber y la señora pues hasta su cuartito ya le mandaron a pagar y lo han hecho por medio de ayudas sociales no lo han hecho por medio de Carla por medio de Carlitos le han hecho otras ayudas a la señora y eso es bueno que bueno yo felicito a esas personas verdad bueno mi hermano José Amaya estamos a la orden y cualquier cosa allí nos escribimos por whatsapp bueno bueno vaya vaya gracias por la llamada bueno ahí está bueno que bueno que bueno que se aclaran allí yo realmente en veces hacemos en vivo si se pueden cometer errores no se puede malinterpretar de lo que estamos hablando pero por eso están las líneas de teléfono abiertas privadas abiertas y ya nos vamos porque ya tenemos una hora bueno estamos bien me da una hora y 20 minutos jajajaja 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 jajaja jajajaja 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 como les digo yo no tengo nada contra bacano pero si me sentí en ese momento me sentí desprotegido de bacano de Giovanni de que no le pusieron un alto a Borola pero me dio risa jajajaja jajajaja me dio risa el comentario dice todo con todo de Ramiro dice es la jajajaja 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 en contra unos con otros y que poniéndose en contra unos con otros no viva la paz y no la guerra bueno Dilsia Canales gracias Dilsia por tu apoyo Dilsia Canales me aprecia mucho yo he hablado un par de veces con Dilsia y gracias Dilsia por tu apoyo no pues Borola Borola Dios lo bendiga Dios lo ayude no 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 como les dijera Dios nos bendiga a todos verdad pero el debe analizar en que está mal lo que ha hecho mal y esto se tenía que decir y se dijo se tenía que decir y se dijo pero así es un abrazo a todos se les aprecia gracias por su apoyo si les voy a decir una cosa aquel que tenga una duda que tenga una cualquier situación llámeme escríbame yo les digo miren los canales están disponibles yo me puedo hacer de ellos si alguien los los necesita nomás llámeme no hay ningún problema este mientras que los canales los tengamos pues hay que subirles contenido ustedes saben que Naomi y Saúl pues ellos tienen los canales yo les pediría que cuando entran al en vivo los saluden que si hay alguna duda alguna indiferencia con ellos pues me llamen a mí los llamen a ellos este vamos a llevarnos las cosas de la mejor manera ya aclaramos con Derwin yo voy a entrar con toque de esperanza yo lo voy a saludar Pablina Rubio si está aquí todavía si ella si ella pues aquí aquí si ella me saluda yo la voy a saludar también no 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 hay duda de eso yo la razón que no los he saludado es porque pues dije bueno se metieron a rollo conmigo verdad de las cosas pasadas como pasaron y malos entendidos y todo eso pero no estamos diciendo que Pablina bloqueó aquí que bloqueó acá fue otra persona que bloqueó que estaba riéndose jajajaja y bueno eso quedó en el pasado bueno pero se aclaró de dónde venía todo esto de dónde venía por qué esto por qué lo otro y lo otro así que nos vamos mi gente se les aprecia y no pasa nada dice Giovanni porque yo yo no tengo ni el número de Borola ahorita yo ni ni estoy suscrito a su canal pero dice pregúntenle a Borola cuántas veces lo llamé y le escribí para decirle que no que por qué hablaba de usted pero pero él 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 sé cuál era su punto aquí estoy Ramiro pero sabes bien que yo te dice aquí estoy Ramiro pero sabes bien que yo yo no te he hecho nada tú como bueno ahí está entonces tú me saludas en Toca Esperanza yo te voy a saludar yo me quiero sentir libre de ir a un canal y saludarlos a ustedes porque si se siente uno mal bueno porque no hay un saludo claro que los saludos no son forzados pero igual es bonito saludarnos unos a otros llevarnos bien unos a otros estar allí apoyando los canales verdad este y también pues no tener odio para nadie si hay una indiferencia llamarnos este platicamos no hay problema yo aquí no hablé mal mal de nadie bueno lo único que que hablé a lo mejor un poquito mal fue de Borola pero pero bueno este porque él lo hizo él hizo mucho mal a mi persona pero aparte de Borola no hablé mal de nadie di mis puntos de vista y si ustedes lo tomaron a mal pues pido una disculpa verdad pero cada quien es como es cada cabeza es un mundo yo analizo yo digo bueno aquí esto aquí lo otro y si estoy mal estoy mal y si me hacen ver a mí que estuve mal pues bueno que bueno me hacen ver mal que estuvo mal se les quiere se les aprecia MS Sopor nos vamos MS Sopor Josecito Amaya la tigresa dicen este bueno solo Dios sabe de nuestro próximo viaje quizás no sea El Salvador quizás sea México Guatemala este o sea este como se llama Colombia de Honduras bueno solo Dios sabe así que nos vamos gracias infórmate y mucho más el preso libertad no lo saludé es porque estaba muy acá muy en todo pero preso libertad un saludo al preso libertad analizamos todo y pensamos las cosas así y no soy perfecto yo he cometido muchos errores ustedes también los han cometido perdonémonos los unos a los otros y tratamos de ir de la mejor manera verdad amigos no hay pero gente que apreciamos si hay y seamos amigos de verdad o amistades de verdad por decir así porque está muy dividida la palabra esa de amigos que no hay amigos que si hay amigos que no hay entonces tenemos amistades llémosla bien yo soy un libro abierto me puede usted escribir si no hubiera nada más nos vamos hasta el próximo en vivo el último comentario que leo es toque de esperanza fuera chambre mejor no hablemos con nadie la verdad amigos no son los que te ponen las cosas fáciles Ramiro estamos con usted al 100 bueno nos vamos yo estoy con debo estar con Luis Hueso al 100 porque él es el administrador de toque de esperanza y también quisiera que todos estuvieran al 100 con Naomi y Saúl porque ellos son administradores de los canales de Junior 7 con esas palabras nos vamos este así que yo quisiera ir un en vivo del preso quisiera ir un en vivo de 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 Rubio pero pero quisiera pues sentirme bien verdad entonces bueno solo Dios sabe cuándo a qué horas pero también como les dije ahí están los números de teléfono abiertos para cualquier cosa mi gente Dios no me los bendiga a todos cuídense mucho y hagamos el bien y a pues hacer mejores ciudadanos mejores personas incluyendo mi persona cuídense mucho yo he hablado con personas y yo digo miren ahorita hay mucho vivo mucho mucho mucha maldad esto todo viene del satanás verdad que nos quiere destruir no quiere que nosotros llevamos el proyecto de ayudas a la gente entonces hay muchos diretes pero es el mismo Ivo Ivo la la el diablo pues las lo negativo lo lo diabólico por decir así porque Ivo se escucha más diabólico se escucha más fuerte en español pero Ivo hay mucho Ivo hay mucha envidia hay mucho del diablo así que cuidémonos Dios me los bendiga y no soy perfecto he cometido muchos errores y si hay que pedir disculpas llámeme y se la pido no hay ningún problema hasta el próximo en vivo no sé cuándo quizás sea pronto quizás no sé cuándo pero bueno Dios los bendiga a todos gracias por haber estado y estamos allí a cualquier cosa a la expectativa bye bye